Como una maldición Mi destino es quererte Estrechar con mis corazones Y entregarte el corazón Sé que voy a sufrir Por tus falsas caricias Porque voy a marcharte Y alejarte de mí Castigo Por haberte querido Castigo Por ser buena y sincera Sé que voy a sufrir Por tus falsas caricias Sé que vas a marcharte Y alejarte de mí Castigo Por haberte querido Por haberte querido Castigo Por ser buena y sincera Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Por tus falsas caricias Sé que vas a marcharte Castigo Y alejarte de mí Castigo Por haberte querido Castigo Por haberte querido Por haberte querido Castigo